Música Está entrando esta tanqueta prácticamente a casa grande a Palacio Quemado Está ahí ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo Que está fuertemente arrojado, ha roto la puerta Hay bastante uso de agentes químicos en este sector Ustedes observan cómo ha quedado la puerta Está prácticamente destrozada El pueblo de San Luis, para los militares de este vehículo No le van a hacer eso ¡Vamos a ser los presidentes! ¡Enfía de la ley! El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional Las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano Que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana A hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora Constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano La paz 26 de junio del 2024 Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque Aquí estamos, el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras Firmes con nuestro vicepresidente Firmes aquí en casa grande Para enfrentar todo intento golpista Todo intento que atente a nuestra democracia El pueblo boliviano hoy es convocado Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado En favor de la democracia No podemos permitir que una vez más intento las golpistas se lleven vidas bolivianas Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia Y aquí estamos firmes, en casa grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales Saludamos a las organizaciones sociales Y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva el gobierno boliviano! 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 Es por eso que ahora en mi condición de Comandante General del Ejército y en representación de los tres Comandantes de Fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Gracias por ver el video.